¿Para comer? ¿La ha puesto ya? La vecinita tiene antojo Pero esta no es la tía ¡Oye, bebés con! La señorita de al lado tiene hambre ¡Tiene hambre! La vecinita tiene antojo Antojo que quiere resolver El vecinito le echa un ojo Ojo que en vida para comer La vecinita tiene un gato Un gato que manda por cenar El vecinito que es tan sato Se tira y lo van a degollar La vecinita tiene antojo Antojo que quiere resolver El vecinito le echa un ojo Ojo que en vida para comer La vecinita tiene un gato Un gato que manda por cenar El vecinito que es tan sato Se tira y lo van a degollar Mataka-ca-talataca Mataka-taca-talaga Mataka- travata Mataka-para abajo Mataka-para arriba Lückemos energía para que este rito siga Mataka-para abajo Mataka-para arriba Venga, venga, vamos a ver la lengua. ¡Ahhh, no puedo! ¡Ay, no! Soy una rubella, rumbuera salvaje, bailo a mi manera, como los que el mate. Soy una rubella, muy cortando el aire, y si me dan fuerza, ya no hay quien me vale. Soy una rubella, baila, 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 vamos a bailar. Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo, como los gorilas. ¡Uh, uh, 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 todos perdidamos! Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo, como los gorilas. ¡Uh, uh, 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 todos perdidamos!